Siempre nos sorprenden los protagonistas de nuestra portada. Y este lunes, en Dos Sapos, Una Reina, tu revista. Los ex-escándalo, Luigi Carvajal, Ricky Trevitazo y Luisito Sánchez tuvieron la misma suerte de Nicolás en la vida real. Además, conozca los verdaderos rostros de las mascotas de Esto es Guerra y el grupo que se ha convertido en el fenómeno popular del momento, Corazón Serrano. Full diversión e información en Dos Sapos, Una Reina, tu revista. Este lunes, a la una, en América.